Sí, una lástima porque hicimos creo que el mejor partido desde que empezó el campeonato nos podíamos haber traído tanto el empate como el triunfo, pero bueno pegamos dos tiros del travesaño, derramamos algunos goles abajo del arco algún mano a mano que tuvimos, pero bueno, lo importante es que vamos evolucionando y vamos mejorando y ahora el domingo se ha complicado la zona porque vienen motocard Serrano juegan si Serrano le llegan al motocard de visitantes se va a poner esa zona así que San Martín tiene que pensar en nosotros mismos tenemos que pensar e ir a ganar allá a la longa Sí, la verdad que es un campeonato, equipos muy parejos no solamente el provincial, también el federal está muy parejo por lo menos en una de las zonas y como decía vos, San Martín tiene que pensar en San Martín trabajar en la semana para poder revertir lo que pasó el domingo Sí, sí, hay que revertir y traerse el triunfo allá el empate es peligroso, así que hay que salir a ganar es una cancha grande como la que tenemos nosotros acá así que bueno, después el destino dirá si la longa ya está eliminado no sé si va a mantener todavía los refuerzos que han traído creo que sí, pero seguro que van a querer, algún partido van a querer ganar así que a nosotros va a cerrarnos cuando le toque allá de visitante así que bueno, hay que dejar todo y ganarles No hay que confiarse, ¿no? porque por ahí un equipo como la longa que está último en la tabla sin sumar ningún punto, no hay que confiarse seguramente, como decía vos, va a querer sacar aunque sea un punto, ¿no? Sí, sí, aparte vos fíjate que los resultados que le han ganado a la longa es 1 a 0, 2 a 1, 2 a 1, así que han sido partidos parejos sino que quizás a ellos les debe faltar gol, algo les debe faltar por algo no han ganado ningún partido Roberto, de cualquier manera este equipo, bueno, ya estamos prácticamente a un mes del inicio del torneo, allá por el mes de marzo de la liga estos partidos sirven también para ver al equipo, a ver si hay cambios o no para lo que va a ser la liga Muy importante, Roque, este campeonato para ir armando el equipo delineando, bueno, los jugadores que uno tiene, qué te falta Sí, sí, muy importante para llegar bien a una liga muy competitiva como la de Río Cuarto Sabes que todos los equipos se han reforzado, así que sí para llegar de la mejor forma al inicio del campeonato Después de lo que pasó el domingo, ¿dónde crees que hay que apretar las líneas? No, el domingo se jugó bien, hubo algunos errores de algunos fules como estaban de espalda de los rivales nomás, pero no, no, después se jugó bien San Martín ¿Hubo algún problema con el arbitraje o no? No, nos cobró, o sea, apenas tocaba, era full, 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 pero bueno los árbitros por ahí te toca a favor, por ahí te toca en contra bueno, o sea, el domingo nos tocó un poquito en contra, pero no, nada tan grave ¿Tenés lesionado o no? No, no, lo único que tiene es Matías Gómez, que llegó a la tercera amarilla después los otros chicos están todos bien Roberto, por último, ¿no se sabe el horario todavía? No, no, pero va a ser temprano porque no tiene luz Ah, claro Así que cinco y media tarde, máximo, no, a las seis no creo porque ya las veinte horas Sí, sí Así que cinco, el horario por reglamento son las diecisiete horas Así que va a andar ahí el horario Bueno, a lo mejor de la suerte, ¿eh? Gracias, y le quería felicitar a la Municipalidad de Maquena por el viaje de los chicos Un partidazo anoche, no sé si lo viste, Roque, estudiante complatente 3 a 12 Hace que los chicos han llegado a Chocho, gracias a Roberto Casar y a Mauro Albarracín por esa invitación de llevar a los chicos a ver los partidos de estudiantes de Río Cuarto Bueno, y a Sierra del Sur, que es la empresa que es el que lleva a los chicos Vos sabés que justamente andamos en esa búsqueda de encontrar a Pipero, que es uno de los chicos que fue Bueno, para que cuente la experiencia, ya lo hemos hecho con la gente de Belgrano que no hemos encontrado a nadie todavía, pero creo que esto sirve, ¿no? Para que también chicos que por ahí, algunos no tendrán nunca la oportunidad de ver una cancha como la de estudiante y ver tanta gente y nada menos que dos cosas muy importantes El debut de un jugador como Ortigosa y la inauguración de las luces Sí, realmente verlo a Ortigosa, el gordo a él, el estadio estaba repleto Un partido de 3 a 0, un 3 a 2, así que seguro no he estado con los chicos Hoy la tarde voy a estar con ellos, desde el Tarchocho Llevamos chicos nosotros categoría de 2010, que son los que lo vivencian, viste, con la adrenalina Y bueno, después ya hablé con los profes, porque el próximo partido, pues tu juega de estudiante ya nos dijeron, te aguarda Roque, que estamos invitados de vuelta Así que bueno, llevaremos otra categoría y muy importante porque lo que nos comentaron, que se podía ver el estadio de Vox el estadio de Rivel, viajar a Buenos Aires Así que muy importante lo que hace esta empresa Gracias por ver el estadio de Vox Gracias por ver el estadio de Vox